Estuvimos participando de una feria de carreras en General Hacha, que queda al sur de la provincia de La Pampa. Es el segundo año en el que participamos. Fue la semana pasada. En ese encuentro había varias instituciones, universidades públicas, estaba la Universidad de Córdoba y la nuestra, y después otras instituciones privadas, terciarios. Y bueno, fuimos con la propuesta educativa para contarles a los chicos lo que tiene nuestra universidad para ofrecerles. Y en esa feria participaron estudiantes de distintos pueblos, cercanos a General Hacha, pueblitos chiquitos que hay cerca. Y bueno, tuvimos muchas consultas. Muchos chicos no sabían que existía nuestra universidad. Y si bien se consultaron más sobre las carreras de agronomía y veterinaria, puntualmente, y de ciencias económicas, pero este año, a diferencia del año pasado, todos se consultaron sobre muchas carreras, por ejemplo, educación especial, psicopedagogía, por las cuales los alumnos estaban interesados y que no sabían que se dictaba en nuestra universidad. Y además, bueno, les contamos de las becas, las posibilidades que tienen de pedir una beca, de beca de residencia. Y después, bueno, la semana pasada, estuvimos en el marco de la Feria del Libro. El jueves participando en un taller para los docentes de formación para la vida y el trabajo. Y el viernes, dimos un taller para los alumnos de sexto año de la Escuela Nacional, con las cinco facultades, el área de orientación vocacional y de becas, donde los chicos también consultaron sus dudas para pensar en esto de su futuro. Es como reforzar, digamos, si bien habían venido ya a las jornadas de puertas abiertas, habían venido a una visita guiada, pero para reforzar más acerca de las dudas, porque ya estamos muy cerquita de las inscripciones, entonces, para ayudarlos a pensar más en esto, se pudieron charlar con los docentes de cada facultad. ¡Gracias!